Venimos a la vecinal 9 de Julio y 144 viviendas. Vamos a encontrarnos con Manuel Valiero. Hola Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Vos sos vicepresidente de la 9 de Julio? Exactamente, sí. Un placer, gracias por recibirnos. Bueno, estamos un poco hoy al frente de lo que ya han venido las gestiones realizadas con los distintos vecinos. Todos han firmado las notas de presentaciones que se han realizado. Pará, vamos por parte porque si no no vamos a entender nada. Porque estos dos barrios tienen una causa en común, vamos a decirlo de esta manera, ¿no es cierto? En vez de nosotros estar hablando hoy de asfalto, cloaca y demás, acá tiene una prioridad que ha sido, ni más ni menos, esta mega obra que es la circunvalación, ¿no es cierto? Sí, son cuatro kilómetros donde no se ha contemplado el cruce de la gente, de la persona, ¿no? De Soldado Bordón, que es esta avenida. Sobre todo esta avenida que era Soldado Bordón, donde comunicaba y era la salida hacia Almafuerte. Acá existía la línea de colectivo 23, tenía todo el acceso hasta el barrio 144 viviendas y más allá. Bueno, ahora ya no funciona más. ¿Pero por qué dicen que no se previó este paso? Es un proyecto que hace fácilmente habrá estado proyectado hace 60 años, porque no es lógico que hoy, de la forma en que está urbanizada la ciudad, hayan implementado esto. Qué bueno, Vialidad hace rutas. Sí, sí. El tema está en que el municipio debió haber intervenido para observar de que se estaba destruyendo de alguna manera toda la planta urbana. Todo un gran sector de la ciudad ha quedado cortado por toda esta obra, donde no contempla ningún... Acá vino las inversiones, se gestionó el acceso, se necesitaba, vino Nación, puso el dinero. Sí. Y la municipalidad no tuvo mucho manejo a la hora de decir, mirá que Bordón era un aspecto importante o este... No, porque bueno, de alguna manera el proyecto se aprueba en el 2017. Pero ya en el 2016 la provincia había emitido un decreto, el decreto es el 3498, donde fijaba que la provincia y el municipio debían emitir los certificados de aptitud ambiental. Eso está estipulado en el artículo 1. Vamos a ver ya de frente, sí. La Secretaría de Ambiente obvió aplicar ese decreto y directamente ellos emitieron solamente el certificado, poniendo entonces que la obra se realizaba en los alrededores de la localidad. Por lo tanto no le dio participación al municipio, el municipio para nada ha observado esto. Con nuestros reclamos hubo el reconocimiento escrito de parte de la Secretaría de Obras Públicas y de contrataciones de obra, de que no han tenido ninguna participación en el proyecto, ni tampoco han previsto alguna obra anexa a lo que... ¿Eso responde a quién? ¿Municipio o gobierno? Al municipio. El municipio. El secretario Argento, el ingeniero Russini, que es quien nos ha firmado las notas sobre eso. Acá desde que parte de Almafuerte tenemos toda esta curva extensa y no hay previsto ningún cruce. Acá se puede observar cómo quedó esta calle cortada con el perjuicio para los comercios que existían y que avizoraban de alguna manera mejoras para ellos. Acá veo como una especie de rulo que permite el paso por Hernandarias y retoma Soldado Bordón. ¿Vos pensás que esto va a ser finalmente lo que quede? ¿Va a quedar como una especie de lateral, un camino anexo, no? Sí, eso es... ¿Una colectora justamente de la autopista? Hoy en día lo ha hecho el tránsito de la gente que busca de alguna manera cruzar. Sí, la realidad... Como el peatón está cruzando por la propia autopista, los vehículos han hecho el corte transitando al costado de la obra. Pero sobre todo... Ah, pero esto es un peligro. ¿Cómo te va? No te va a resbalar, ¿eh? Sobre todo el reclamo va con la gente, con las personas que... Ah, pero mirá, mirá esa mamá, mirá esa mamá con el nene. Y bueno, no, eso es muy... Esto es de cabeza, se cae con la madre. Querida, ¿lo hacés siempre así? ¿Vos siempre tenés que bajar con el bebé por acá? Porque está llegando tarde. Si no tenés que pegar todo el giro, ¿no? Claro. Es un peligro. ¿Y cómo sería entonces? Nada vez... Suponete que queda como una especie de colectora de este rulo y acá para que el peatón no haga lo que hizo la señora esta, que se podría haber caído con el bebé y todo. Porque, a ver, acá no planificamos nada, es la verdad. Estamos hablando y pasa lo que pasa. El municipio se desentendió de esta obra en ese sentido, porque viendo cómo se cortaba acá y cómo la gente, de qué manera iba a poder cruzar la gente, no previeron nada. Esto fue todo un poco a pulmón de los vecinos, que se hizo una iluminación, se hizo un caminito ahí, la empresa constructora hizo un caminito para que la gente... Si no, era todo el tránsito entre vehículos y gente. Y vos decís que queda así, esto me va a terminar quedando así. De este lado, la curva es enorme para que la gente pueda llegar hasta esa alcantarilla y retomar nuevamente Bordón. En días de lluvia, en días de mucho calor, es inconcebible que hayan dejado a la gente, están abandonados. También por nuestro reclamo, Vialidad es lo que ha prometido, que dicen que ahora en marzo iniciaron un proyecto de un cruce con una rampa, una rampa, pero una rampa que tiene una altura enorme. Y sí, es un puente con un acceso. Porque para superar este terraplén donde estamos hoy ubicados, no sé si tiene la altura como de 20 y pico de metros, o sea que tampoco se contiene a la gente discapacitada, a una persona con silla de rueda o cualquier persona mayor, tener que ascender hasta esa altura en un día de viento, lluvia, es realmente una locura. Qué loco no haber planificado esto. No haber tenido en cuenta. No haber tenido en cuenta. Solamente que con semejante obra que era, haber tenido en cuenta de acá, de hacer, no sé si a lo mejor hubieran... La alcantariza, el paso de la alcantariza. Al menos el cruce de la gente, mencionamos en sí la obra de la propista, pero sí el perjuicio que ha hecho definitivamente para todos estos barrios y la zona. Gracias Manu. Bueno. Gracias por habernos recibido. Y ojalá que se pueda aplicar alguna obra alternativa para todo esto, ¿no? Sí. Esa es la verdad.